Bueno papá Dios, como todos los jóvenes, ayudanos a llevar esta programación deportiva que se ha de mucho impacto. Tenemos una niña extraordinaria con sus padres aquí esta noche y queremos que el testimonio de ella y de sus padres también pueda llegar a mucha gente en nuestro pueblo de Orocovi, en Puerto Rico y en el mundo, donde quiera que vean esta entrevista y mucha información de nuestros atletas de Orocovi. Así que como siempre te pedimos que nos ayude a nosotros a hacer las preguntas e iluminarlos a ellos también a que podamos tener un diálogo como siempre lo hacemos aquí. Así que te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El programa deportivo acaba de comenzar que resalta a los atletas y su historia por demás. Nos demuestra el potencial del agente Orocoveña y resalta a la atleta que sale a representar. Y resalta a la atleta que sale a representar. Y empezó, empezó el programa de tus tardes. Y empezó, empezó el que alera a los hogares. Y empezó, empezó el programa de tus tardes. Y empezó, empezó. Diálogo deportivo. Y empezó, empezó. Diálogo deportivo PR llega con el auspicio de la Orocoveña Biscuits en el barrio Gato de Orocovis. Años de calidad y sabor, por eso somos una tradición. Gracias a su presidente, Eliud Ortiz, respaldando al deporte de Orocovis. Elena Golf Service Station, en el barrio Gato de Orocovis. Veinticuatro horas, los siete días de la semana. Servicio de gasolina y minimarket. Elena Golf Service Station, veinticuatro horas, los siete días de la semana. Y al lado está el Gato Cafetería y Bar. Y en el barrio Purchas de Orovis se encuentra Puma Purchas Service Station. Pero les recordamos que en Elena Golf Service Station estamos veinticuatro horas, los siete días de la semana. Su propietaria Elena, siempre respaldando al deporte orocoviño. La licenciada Yamara Torres, teléfono siete ocho siete ocho siete ocho siete cero siete setenta. Si tienes algún problema legal, la licenciada Yamara Torres te puede ayudar. Yesimal Construction Corporation, teléfono siete ocho siete tres dieciocho sesenta y siete veintisiete. O el siete ocho siete tres doce cincuenta y seis diez. René Ortiz Junior, para servirles en Yesimal Construction Corporation. Y Tiz Pizza, las mejores pizzas frente al Coliseo Tito Golón, cerca del cruce del barrio Gato en Orocovis. Teléfono siete ocho siete nueve veintidós cincuenta y cinco veintisiete. Garaje seis cero seis, Tinaldito Rodríguez, en el sector San Amuertos del barrio Barros de Orocovis. Mecánica liviana, cambio de aceite y filtro, accesorios, autobody y nuestra especialidad. Gomas nuevas y usadas de las mejores marcas en el mercado y a los precios que nadie puede igualar. Garaje seis cero seis, Tinaldito Rodríguez, el cacique mayor. Teléfono nueve tres nueve tres cero seis ochenta y seis cero tres. Gustitos Barangril número uno, en la salida hacia Corozal en el pueblo de Orocovis y Gustitos Barangril número dos, en el barrio Sabana. Con una gran variedad en almuerzos, comida a la carta y el trato que usted se merece. Omar Pagán y atentos empleados, les esperan en Gustitos Barangril uno y dos. Vamos pa' Gustitos. W&D Detailing, lavado regular, pulido, descontaminación de pintura, shampoo para asientos, limpieza de muebles residenciales y abrimos carros con llaves encerradas adentro. Llámenos al nueve tres nueve tres cuarenta y tres treinta y dos cincuenta y uno. Walter Ortiz y sus atentos empleados para servirles en W&D Detailing. Se une a Diálogo Deportivo PR Jobstail Steel Design, teléfono nueve tres nueve dos cinco tres setenta y siete setenta y siete. Realizamos todo tipo de trabajo en Stail Steel, Rallings, cristales templados, baño y portones. Búscanos en Facebook como Javier Ortiz Vega, propietario de Jobstail Steel Design. Nueve tres nueve dos cinco tres setenta y siete setenta y siete. Siempre a sus órdenes Jobstail Steel Design. Agradecemos la colaboración de A.G. y Benz por toda la escenografía del programa. Teléfono siete ocho siete tres siete tres cero tres veintiocho. A.G. y Benz. Innovation Design de Monchito Rivera. Nueve tres nueve dos cincuenta y ocho ochenta y ocho ochenta y ocho. Y la garata deportiva de Jonesy Santiago. Estos son los comerciantes que hacen posible la transmisión de Diálogo Deportivo PR. Viene, vamos arriba, vamos arriba, viene, 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 viene. A.G. y Benz. A.G. Mira, somos cinco que parecemos cincuenta. Mira, tres, dos, uno, vamos arriba. A.G. 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 Que tengan todos muy buenas noches, bienvenido a otra programación más de Diálogo Deportivo, otro lunes más. Pero esto es un lunes que promete, ¿sabes? Esto es un lunes que promete. Ustedes saben que todos los lunes aquí tenemos una historia bien buena que contar. Además, en la primera parte de nuestra programación tenemos información sobre nuestro atleta de Orocobio. Así que, pues buenas noches, Berti. Buenas noches, Richard. Buenas noches a la audiencia que lunes tras lunes siempre está con nosotros. Buenas noches a los invitados de esta noche y al mundo entero porque nuestra programación está llegando ya casi hasta Japón, Richard. Yo no sé, pero ahí las estadísticas hablan. Yo no sé, sorprendo hasta, ¿verdad? Dónde llegan las redes sociales porque el impacto de las redes sociales, ¿verdad? En cosas positivas están extraordinarias. Y humildemente, pues creo y creemos que nosotros pues tenemos una programación que es positiva porque lo que nosotros hacemos aquí es resaltando los valores deportivos de nuestro pueblo de Orocobis. Mucha gente que nos conoce, mira, tengo un rébolo ahí con el teléfono, me voy a tener que tumbar. Mira qué fácil es esto y se acabó. Y ya, se acabó. Se acabó. Bertín, échate pa' acá que estamos pa' la esquina. Échate pa' acá y échate el micrófono pa' acá. Te acuerdas que en el martes estabas bastante juntito. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Mira Bertín, como todos los lunes, ¿verdad? Vaya nuestro abrazo solidario a todas las personas que han perdido un ser querido en el transcurso de esta semana. Se murió el papá de Nelly Montes, don Carmelo, un abrazo solidario. Y aprovechamos aquí, ¿verdad? Que está Eva, creo que haberlo mencionado en aquella ocasión, don Finn Figueroa, que fuimos compañeros de labores allí en la segunda unidad de San Amuerto. Ya él estaba hace a tiempo cuando yo llegué allí en el ochenta y pico. Y, pues Nelly, estaremos contigo. Hoy se nos hizo un poquito difícil. Mañana estaremos por ahí contigo y toda la familia. Ya llegó la representación nuestra ya. Susana está por ahí dándote tu apoyo. Un saludito a Dito también. Dito no es que esté enfermito. Dito siempre ha sido malito. Pero se está recuperando también. Un abrazo para Eduardo, el esposo de Nelly. Y un abrazo también a todas las personas que están cuidando a sus familiares en sus casas y en los hospitales. Tan importante, ¿verdad? Que esa gesta que hacen los familiares y muchas veces gente que no son ni familia. En esta encomienda y en este Puerto Rico que estamos quedando muchos viejitos. Y de verdad que nos podemos complicar. Hay que educar bien a esos muchachos para que respeten los viejos. Respeten todos los ciudadanos como debe ser. Pero en la VG, ¿verdad? Que tengamos ese privilegio de tener ese tacto de trabajar con la gente mayor. Pues nada, espérate que me salgo de temas. Y son temas interesantes. Mira, también aprovecho para enviarle un saludo de, aunque ella está en su casa. A ver venir la esposa de Bertin. Que gracias Bertin por el gesto de estar aquí. Se supone que usted estuviese allí con su esposita. Pero Bertin me dijo, no, tenemos un compromiso aquí. Puedo cumplir con los dos. Pero mañana arranca. Arranca tempranito. Yo creo que yo estoy mandando un mensaje, ¿verdad? Si Everlin está escuchando esto, Bertin. Van a estar escuchándolo. Y el mensaje está... Ya ella lo sabe. Ah, pues ya. Yo creo que yo estoy enviando un mensaje. No sé si me estoy... Estoy entrando en un tema ahí complicado. Pero nada, es cuestión de salud. Everlin, cuídate mucho. Sabes que te necesitamos. Te necesitamos. Y tu familia también te necesita. Y Bertin, un abrazo para ti. Pues mira, vamos inmediatamente a comenzar con el palco. Con la información deportiva local. Porque, repito, tenemos una programación bien chévere esta noche. Tenemos una niña espectacular. Y esta gente, aunque son de Orocovi. Están haciendo un esfuerzo extraordinario de estar esta noche con nosotros aquí. Bueno, a menos. Bertin, a menos que no se queden con el frito de Damián. O el aire acondicionado. Al natural. Al natural. Al natural. A menos. Ah, no. Es que la han estudiado mañana. Así que hay que arrancar. Pues mira, vamos a tratar de descubrir lo que tenemos de palco hoy. Que es una información, ¿verdad? Que escogimos aquí y otra que nos llegó. Así que vamos rapidito a la información local. Pues estuvo jugando el béisbol doblado juvenil el fin de semana, Bertin. Sí, el béisbol doblado juvenil, pues este fin de semana, este, hubo dos victorias para el equipo de los nativos. El primer partido fue diez carreras por siete, si no me equivoco. Y el segundo fue ocho carreras por cero. La doble victoria. O doce carreras por cero. Espérate, Bertin. Yo te tengo eso ahí que tú me lo enviaste. Y ocho carreras por cero en el segundo partido. Así que ya están prácticamente a ley de un juego ya para asegurar esa cuarta posición y entrar a la serie post-temporada de la sesión norte. Pues pues mira, este, tenemos el standing aquí de los muchachos de esta sección, ¿verdad? Que es la que nos compete. Y vamos arriba, Bertin. Pues Florida tiene trece victorias, dos derrotas. Le sigue el equipo de Camuy con doce y tres. Barceloneta Legacy catorce y cinco. Orocovi siete y diez. Barceloneta Industriales dos y diecisiete. Y Utuado uno y doce. Todavía falta decidir esa cuarta posición, como dije ahorita. Ya que el equipo de Utuado todavía le crezca un total de siete partidos. Y tendría que ganarlos prácticamente casi todo para poder cualificar. Pero le quedan dos juegos con Orocovi. Ya ahí Orocovi sería el que lo podría estar eliminado. Mira, creo que esas dos victorias eran necesarias. Orocovi comenzó la temporada jugando un béisbol bien alto. Llegó lo que siempre se dice, los jueguitos malos. Nos metimos una racha y no había duda que esas dos victorias fueron bien refrescantes para las aspiraciones del equipo AA juvenil, los nativos de Orocovi. Así que un abrazo para ellos. ¿Juegan cuándo, Bertin? No, no han asignado todavía. No tienen nada. Pero tenemos entendido que este próximo sábado estén visitando posiblemente a Utuado, que es donde tienen dos partidos suspendidos. Perfecto. Mira, Bertin, lo que sí también estuvieron jugando el béisbol de la Coliseba. Se estuvo jugando el fin de semana. Orocovi, que tenía prácticamente, estaba invicto, un récord de cinco victorias, cero derrotas. Pues el fin de semana cayó en el primer rudo frente al equipo de Vega Alta. Un juegazo. Yo tuve la oportunidad de estar por allí. Un saludo por ahí a Ryan, mi ahijadito, que estuvimos por ahí observando el desafío. Y mira, aquí están los resultados, Bertin. Pues el primer partido, victoria para el equipo de Vega Alta. Dos carreras por uno. Un partido que se vino a decidir en la última entrada. Y el segundo partido, victoria para el equipo de Orocovi, ocho carreras por cero. Donde por poco le dan unos hitters al equipo de los maceteros de Vega Alta. Mira qué cosa interesante. El primer desafío se decidió en la última entrada. Y el segundo, en la primera, porque Orocovi anotó como siete, o las ocho carreras en ese inning. La defensa del equipo de Vega Alta fue un desastre en ese segundo desafío. Orocovi tiene un récord de los lanzadores extraordinario. Yo sé que la ofensiva del equipo va a llegar. Y cabe destacar la actuación del orocoviño Mauri Ortiz. Que por poco cae en la historia porque el piche de Orocovi en el segundo juego solamente permitió un incogible. Y él tuvo un inning de uno, dos y tres. Mira, ya es la segunda vez. Eso es así. Que entran a Mauri. Que tiró un bateador. Ahora le dieron tres. Tú sabes lo que me gusta de Mauri. Que tira el strike. Que me trae. Lanzador que no se complica a él. Pues vendrán los batazos. Pero por parte de él, los tipos tienen que batearle. Tienen que batearle. Así que a Mauri, un saludito. Y si alguien está gozando. A ver que entra, ¿y quién es? El gran cidrito al tío. Y alma, muchachos. Qué bueno. Es más la novia de Mauri, claro. Díaz. Un abrazo para ellos, ¿verdad? Porque se está destacando. Y para nosotros es una alegría inmensa. Aquí está la sección. Este Bertin, ¿cómo va a estar el momento? La sección de nosotros a la parte de arriba. En la sección central, Orocovis, en siete partidos, tiene seis victorias y una derrota. Vega Alta, en la segunda posición, con cinco y dos. Barranquitas, ya ahí, Barranquitas está en la última posición, ya que perdió los dos partidos de ayer. Barranquitas tiene dos y ocho. Y Aguavuera tiene tres y cinco. O sea que ese standing está mal. Sí, lo que pasa es que cuando se te envió, luego enviaron el otro. Ah, pues espérate, pues mala mía. Pues mira, sí, lo que nos compete a nosotros es que Orocovis tiene ese récord de 6 y uno. Y lo más importante es que ya Orocovis ven alta y ya cualificaron para la serie post temporada. Mira, en carreras permitidas, hay entre todos los equipos, mira, hay uno que tiene 63 carreras permitidas, Guadilla, que tiene dos y ocho. Orocovis tiene, los lanzadores de Orocovis solamente han permitido nueve carreras. Han anotado 37 de la ofensiva, que debe mejorar. Pero el picheo ha sido extraordinario. Hay un movimiento de lanzadores ahí, trabajando todo el mundo. Así que felicitamos, ¿verdad? Al estar técnico hasta el momento. 1-14, la efectividad de los lanzadores hasta el momento. La tenías ahorita. Y Orocovis ha jugado sin errores. Sin errores en toda la temporada. Muchachos. Pues hace un año extraordinario. Quiere decir que entonces, me comentó ahorita el apoderado, que aquí están los próximos juegos, Bertin. Pues, el próximo juego de los caciques, Orocovis este próximo sábado estará visitando Barranquitas. Allá en el Pablo Marrero, en Barranquitas. Y el sábado 2 de noviembre, Vega Alta estará visitando Orocovis. Tengo entendido que sea doble partido. Se continúa el partido que está ganando Orocovis, 3-1 en la tercera entrada. Y luego, pues, se estaría jugando el segundo partido. Que son los juegos que se suspendieron en las pasadas semanas. Mira, hay un jovencito que ya se fue a la primera orden. El Luis Pagán Santiago, ciclista nacional. Coopera, venta de camisetas para un viaje a representarnos en una competencia internacional. Y ya hoy lo vi en una entrevista por ahí. Parece que también está hoy en ese viaje. Vamos a verificar para el próximo lunes. Así que comuníquese con la familia de Luis Pagán Santiago. Y a través de las redes, por si acaso tienen que hacer una segunda orden. Yo sé que la primera ya salió. Y cooperen con este jovencito, ¿verdad? Que nos está representando. Está representando a nuestro pueblo, a nuestra isla. Como lo va a hacer la niña que va a estar esta noche con nosotros aquí. Así que nos sentimos bien contentos. Luis, tira para adelante ahí. Y vamos a verificar. O le pagan el viejo, me tira información en el transcurso de la semana para tenerlo listo para el próximo lunes. Mira, Bertin, el sábado se celebró la clínica de Luis Abasque, la fundación. ¿Qué clase de espectáculo se dio allí? Y creo, a mi entender, no me queda duda, que es la más concurrida, dime Bertin. Sí, eso es así. Ya desde las ocho de la mañana ya había muchachitos allí en el área del sector. Compró Deportivo Valdos Ortiz, en el barrio Barrio, donde se dieron las séptimas clínicas de la fundación Luisito Vázquez. Y donde estuvo la participación de, aparte de Luisito, también estuvo allí de León. José de León, Pimael Machín, que ya tú sabes, que es el compay. Estuvo en grandes ligas. El compay, el compay. Y de los criollos de Caguas también estuvieron Miguel Pavón, estuvo Benítez. En fin, jugadores estelares del equipo de los criollos de Caguas estuvieron allí también con nosotros. También estuvo acompañándonos a nosotros el narrador de los criollos de Caguas. El Caldo Pereira. El Caldo Pereira, que se sentió bien emocionado al ver tanto niño allí en la fundación de Luisito Vázquez. No, yo te digo una cosa. Hemos estado en todas las clínicas, ¿verdad? En todas las clínicas. Estamos haciendo dos cosas a la vez aquí. Y luego en la recepción, no pudo llegar temprano, pero llegó el, como decimos nosotros, el co-apoderado, o el ayudante del presidente de los criollos de Caguas, también llegó allí con su ayudante y estuvieron allí compartiendo con todos los muchachos de los criollos de Caguas y con Luisito. Yo creo que, como repito, fue una de las clínicas, yo creo que sin lugar a dudas, más exitosas. Todos los años tiene algo distinto. Pero yo para mí en un momento determinado, entre niños y la persona, había alrededor de 450 personas allí. Más de 100 niños. Este, pues, sin niños, papá y mamá, fácilmente hay 200 y pico ahí, más 150 que andaban por el bleacher. Así es, aprovechamos a agradecerle a todos los padres, a todos los niños, a todos esos dirigentes de los diferentes equipos que estuvieron allí desde temprano ayudándonos, al comité, al agente de Luisito, que vino directamente de los Estados Unidos. Él es venezolano, pero vino directamente de Estados Unidos, él vive en Miami, y llegó para también compartirle en esta clínica de la fundación. Así que, a nombre, pues, de la fundación y de Luisito, pues, le damos las gracias por su participación y esperamos ya el próximo año, ya ir preparándonos para las octavas, que yo entiendo que... Si Dios la vía lo permite. Si Dios la vía lo permite, puede haber otro nuevo récord. Sí, no, creo que sí. Pues, mira, de hecho, esa clínica está en nuestra página, en la página de la fundación. Y rieguen la voz porque los niños, mientras estaban ejecutando, habían dos cámaras en el terreno de juego. Quisiera agradecerle a los muchachos de Joviel, uno de nuestros camarógrafos, y al gran Kelvin Saya, que estuvo desde la... Yo creo que Kelvin estaba a las siete y media ahí, y estuvo con nosotros ayudándonos fuertemente. Gaby, que estuvo en el sonido a nivel local. Y esa gente no se quiere ir porque lo que tenían después era un banquete. Yo decía, mira, esta gente cree que aquí hay... Esto es una recepción, esto es una boda, esto es un quinceañero. Le prepararon algo bien chévere a todas las muchachas que estuvieron al frente de todo lo que se dio allí, todos los obsequios. Nosotros nos tenemos obsequios de parte de la fundación. Gracias por todo. Un abrazo para ellos. Y aprovechar y agradecer también a las diferentes plataformas que también llegaron allí. Rafael Rodríguez de Aybonito, también estuvo... Luisito. Luisito con su programación de... del campo al estadio. Al estadio. Al estadio. Pero hubo más personas. Y estaba Willy con su... siempre siendo presente con su fotografía, con las fotos y todo. Realmente algo bien, bien, pero que bien... Está la foto por ahí de esa actividad. Así que se metan a las páginas de diferentes de ellos para que vean todo lo que aconteció allí en la clínica de la Fundación Luisito Vázquez. Pues mira, misión cumplida, muchachos. Hay que seguir, hay que seguir. Pues mira, vamos a la sesión de fondismo que a este le gusta. Mira, si llega a estar en el... Si llega a estar cogiendo que hubieran estos de los públicos. Es perfecto. Tacho, estamos en cinturía. Mira, si llega a estar... Oíste, Dariana. Si llega a estar activo, de los primeros tres lugares aquí, miren, le ha recostado. ¿Tú lo llegaste a coger el 5K? No, en Trujillo Alto, no. No llegaste a correrlo. Él le cogía de 10 para arriba. No, pero las coiras y las muchachas sí llegaron. Llegaron, sí. Pues mira, esta información, gracias Jorge López, que todos, todos los lunes, domingo por la noche o lunes temprano en la mañana, él es el que envía la información. Yo no edito nada, ni quito nada, ni un punto, ni añado todo lo que nos envía Jorge. Yo le doy un copy-paste y lo montamos aquí. Así que, gracias Jorge. Tenemos información por aquí. Adelante, Berti. Tenemos por ahí el 5K, el recostado de Trujillo Alto. José M. Rosado, sexto lugar, overall, con tiempo de 15-11. Caroline Burgos, nuevamente ahí en los primeros lugares. ¡Carola, maestra Carol! Sexto lugar en overall, tiempo 18.32. Jorge Luis López Padre, primer lugar, categoría 65-69, con tiempo de 20-39. José Dani Rosado, octavo lugar, categoría 40-44, con tiempo de 21-07. Sonia Vargas, tercer lugar, categoría 65-69, con tiempo de 34-04. Esta información, como dijo Richard, es de nada más y nada menos que Jorge Colito López. Pero vamos a la próxima, adelante, Berti. Y también, pues, tenemos el 5K de la Agustín Reyes, perdón, en San Lorenzo. Félix Oliveira, cuarto lugar, categoría 36-40, tiempo 22-32. Alessandra Rodríguez, segundo lugar, categoría 31-35, tiempo de 25-18. Evelyn Rivera, tercer lugar, categoría 61-61, años más, con tiempo de 29-15. Cuarta, Nidia Soto, juicio número 19, categoría 31-35, con tiempo de 37-45. Y, como señalamos, ¿verdad?, esa información nos la brinda Jorge la sección del fundismo, que es una sección que llegó al programa y, híjole, nos metiste en un lío, porque sí, la gente lo está disfrutando y están bien pendientes. Entonces, es la semana, nosotros lo que hacemos es sacamos esta información individual en nuestra página. Así que, qué bueno. Mira, continuamos por aquí. Hace varias semanas atrás, nosotros tuvimos este grupo, las Pink Warriors, ¿verdad? Y, mira, llegaron, ya están ganando dos campeonatos. Campeonatos plata, 14 votos, Neotitanas, Isla Menos. Muchas felicidades a las muchachas y a su dirigente y a la organización de esta nueva organización de voleibol femenino que tiene nuestro pueblo de Eurocobie. Así que, felicidades a todo el grupo que estuvieron con nosotros hace varias semanitas y, de verdad, que la pasamos divinamente bien. También, un saludito por ahí. Mira, ayer domingo en la Copa, en la Isla Menos también, voleibol challenge, las Indias de Eurocobie, 14 votos, quedaron sus campeones en el bracket oro. Felicidades. ¿Tú sabes quién es el dirigente de ahí? El gran Mr. Víctor Ortiz. ¿Te acuerdas, Chilla, Víctor Ortiz, de Botija 1? Bueno, era de Damián. Víctor estaba por Damián, pero en los últimos años estuvo por allí en... Mira, muchachos, si quieren agua, pueden tener la agüita, sírvele, bebé, ahí a papi y a mami. Y ya mismito entramos, inmediatamente entramos. Busquen agua ahí para que estén cómodos por ahí. Entonces, una de nuestras... Mírala, mírala por aquí, Evita. Ah, y a Chilla te llevaste. Si quieres, llévalo una a tu querido esposito. Mira, nuestra Lolita Fontán Colón, poniendo el nombre de Oroco bien alto. De hecho, esta noche, el torneo máster... Oye, pero Lolita, si tú eres una nena... ¿Y qué máster? Y qué máster, Lolita. Un abrazo para ti, para toda tu familia, tu abuelita, este... Alcahueta, Carmencita, que siempre está... Es que está jugando en la categoría adulta. Adulta. Pues mira, se mantiene bien el juego de estrellas en el Acrópolis. Pues que te vaya bien, Lolita. Un abrazo y como siempre, nos sentimos sumamente contentos que estés, ¿verdad? Este, poniendo el nombre de nuestro pueblo de Oroco bien alto. Mira, a ver, Tim, vamos a hacer algo. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos inmediatamente con... Con la entrevista de hoy. Lo que hemos visto aquí, en los pasados 40 minutos, lo vamos a disfrutar. Lo vamos a disfrutar porque nos hemos sorprendido. Pero vamos a esta pausa y regresamos inmediatamente con la entrevista de la noche. Y muchas gracias a nuestro distinguido público por el apoyo de siempre a Diálogo Deportivo PR. Diálogo Deportivo PR llega gracias al auspicio de... Y muchas gracias a nuestro distinguido público por el apoyo de siempre a Diálogo Deportivo PR. Pero, pues mira, este, Bertín, pues vamos a lo que vinimos. Ustedes saben que la pasada semana nos llegó información de que había una jovencita que iba a representar a Puerto Rico, que iba a representar a nuestro pueblo de Oroco y en una competencia de gimnasia. Y entonces, esa información nos la hizo llegar Gerardo. Gerardo Rodríguez, el hijo de Papiti, también Papiti. Y yo dije, oye, que reto chévere, porque sería la primera atleta de este deporte que nosotros tenemos en el programa. Y como ninguno de los dos... Bueno, nosotros hacíamos piruetas antes, pero de hacer piruetas a practicar este deporte... Brincábamos... No, todo, todo. No, todo, brincábamos, cuando estaban en el colegio jugando... Todo. Hacíamos más o menos eso. Sí, pero no había clasificación, no había puntos, no había nada. Entonces, qué interesante, porque nosotros hemos comentado, ¿verdad?, que es bueno que todos los años que llevamos aquí, llevamos resaltando los valores deportivos de nuestro pueblo y regularmente aquí hay muchos, muchos, muchos que practican el deporte del béisbol, del vólibol, etcétera, etcétera. Y hay otros que practican otros deportes, pero cuando tú hablas de gimnasia, pues como que la cosa cambia, ¿verdad? Así que mira, le vamos a pedir que a todo el mundo por ahí que comparte el contenido y que escriban, que escriban. Vamos a estar pendientes a su... Si más de 105, 110 compartieron la promoción, rompiendo un récord ahí de nuestra programación, pues que lo hagan ahora para que el mundo conozca esta historia tan extraordinaria que tenemos esta noche aquí. Mira, vamos inmediatamente con la estrella de la noche y después vamos con el combo que tenemos ahí al frente. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Dariana Sofía Achía Figueroa. Ay, Dariana, buenas noches, Daria. Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, mira, te presento a Bertin y mi nombre es Richard. Ok. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Dariana Achía Figueroa. Dariana Sofía. Dariana Sofía, sí. ¿Y cómo te dicen? Sofí, Daria, ¿cómo te dicen? A mí me llaman Dari. Dari. Sofía. Sofía me llama... Cuando mami te llama un poquito la atención, ¡Sofía! ¿O te dice Dari? Sofía. Te cambian el nombre, pues mira, vamos a conocer quiénes te acompañan aquí. Tres, dos, uno, vamos arriba. Mira quién está por aquí, el famoso Ángel Archilla y Eva Figueroa, Ángeles del Barrio, Eva de Damián. De buena, Eva, vamos a comenzar contigo. Buenas noches y gracias que estés con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme. Mira, este... Dímelo de nuevo que estoy subiendo un poquito el volumen por aquí y estoy haciendo varios ajustes. Adelante, Eva. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y con quién hablamos por la esquinita de acá? Buenas noches, Ángel Archilla. Saludos. Mira, Ángel, tú eres un reconocido en el campo deportivo de nuestro pueblo. Tú siempre has sido un hombre serio, pero ahí estás bien serio. Hay poquita tensión. Es la primera vez que enfrentan a un proceso como este. Bueno, no estamos tan acostumbrados a este tipo de entrevistas. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. Sí. Mira, ella respondiendo. Y Evita, tú jamás te imaginaste que Richard Cartagena, después de 40 años, te tuviera en una entrevista relacionada, pero qué bueno. Prepárese. Dios, ¿verdad? Dios permita que esta sea la primera, que sean muchas, que sean muchas, ¿verdad? La oportunidad que la vida le dé, de estar acompañando a su hija en una entrevista y que se conozca. ¿Qué propósito tenemos esta noche aquí? Que conozcamos a esta jovencita, que ya vemos de quiénes son sus padres. Ahora nos va a hablar de muchas cosas. La parte técnica es complicada para nosotros. Siempre lo hemos comentado, ¿verdad? Porque nosotros no somos especialistas en este deporte. Y algunas veces uno dice, mira, se nos complica la vida con los invitados. Pero qué bueno, porque nos lo hace un reto. Pero aquí estamos, vamos a ponerle la énfasis a que todo el pueblo de Orocovi te conozca. Sí. ¿Te interesa eso? Sí, me interesa mucho. ¿Y por qué? Porque yo quiero que vean quién yo soy, los deportes que yo hago. Y me gustaría que esta gente que está aquí mirándome, que sepa más de mí. Y estoy muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a comenzar entonces con las preguntas. A ver cómo tú nos contestas esta pregunta. Porque recuérdate que nuestra programación es recoger la historia del deporte de nuestro pueblo. Y tú eres parte de esa historia y queremos que cuando, como siempre he dicho, cuando se haga el libro del deporte de nuestro pueblo de Orocovi, esa página de Dariana Archilla Figueroa aparezca ahí en todas sus ejecutorias. Vamos. ¿Verdad que sí? Sí. Importante. Pues comenzamos rapidito por aquí. Vas a decirme el nombre nuevamente completo para récord. Y después vamos a las preguntas. Ok. Mi nombre es Dariana Sofía Archilla Figueroa. ¿Dónde estudias? Yo estudio en Bonebiscul. ¿Dónde queda tu escuela? En San Juan. Ok, muy bien. ¿Y en qué grado estás estudiando? Yo estoy en séptimo grado. Bueno. ¿Cuántos años? Mira, mira, llegó Titi ahí. Mira, nena, perdonando que te diga, mira, jovencita, ¿cuántos años tú tienes? Yo tengo 12 años. ¿12 para 20? Mira, yo digo 12 para 20 porque te expresas tan bien y desde el primer momento que llegaste, le pregunto a Ángel y Eva, ¿ella es así tan extrovertida o cómo es la cosa? Sí, gracias a Dios. Permitemos. Siempre se expresa muy bien y bien respetuosa y eso es lo que a ella le gusta, interactuar con las personas y conocer gente. Y Ángel. Esa es la forma de ella hacer, de que ahora que ella va, ella se desenvuelve bien, se expresa bien, tiene buena comunicación y la pasa bien, no importa dónde esté. Pues entonces, Richard, en este caso, yo entiendo que salió en este caso a su mamá. Porque Ángel yo lo conozco por años, pero por años a nivel de lo que hablamos a nivel de la familia y a nivel del deporte y Ángel siempre ha sido más reservado. Más reservado. No, pero mira, mientras te sorprenderás, mira muchachos, hablen, te sorprenderán porque mientras se dio la tarea de realizar el estudio de campo para esta programación tuvimos unos diálogos extraordinarios. Yo hacía tiempo que no hablaba con Ángel. ¿Recuerda el programa que le dedicamos a Pipe Ramos? Ahí participó Angelito, lo conseguimos. Sí participé. Sí participaste. Y fue para nosotros de verdad una alegría inmensa. Yo dije ahorita que Eva en la clase pocas veces la voz se la escuchaba, pero hoy aquí habla, hoy aquí habla fuerte. Mira, y ese nadador, no, tenemos que hablar después. Llegó la tía por ahí. Mira, este, Dariana, te pregunto, tú tienes 12 añitos, anteriormente tú practicabas otros deportes que tú recuerdes. Dale para atrás a tu vida, 12 añitos le doy un rewine a la vida para atrás. En realidad, no, solamente he hecho gimnasia. Solamente que tú recuerdes, en la escuelita no has participado en actividades deportivas. Sí. Ahora no, antes. Bueno, antes. Papi, mami, ¿la pueden ayudar? Claro. En Campo Traviesa, en sexto grado, quise participar y me fue muy bien. ¿Te fue muy bien? Sí, en el primer semestre. ¿Te fue tan bien que te llevaste un pavito para tu casa, un pollito o cómo fue la cosa? Me llevé una medalla. Ah, ¿te llevaste una medalla? Yo te pregunto, ahora que tú hablas del Campo Traviesa, estamos ahí picoteando las preguntas, pero es que está interesante el tema. Esto es un diálogo. Te pregunto si tú conocías, ¿tú estás en qué grado ahora? En séptimo. En siete, en sexto. Antes de sexto, papi te había hablado de su trayectoria. Sí. ¿Qué te dijo, humildemente? Lo que me dijo, lo que él hacía antes era que él era un atleta, y él corría y participaba en Campo Traviesa, en Pisticampo, y también él corría maratones. ¿Y qué posición llegaba? ¿Qué te decía? En realidad no recuerdo. Pero si mira para el lado, pregúntale, papi, ¿cómo te iba? ¿Cómo te iba, papi? Muy bien. En los primeros lugares. Representa Puerto Rico también. Sí, representa Puerto Rico. Ajá. Sí. Mira, no te voy a preguntar por mami, porque mami ha hecho otras cosas, ¿verdad? Pero en el campo deportivo, mira Ángel, nosotros podemos hablar de ti, y yo quiero ser comedido de lo que podamos hablar, porque nosotros te tenemos una invitación para una programación especial contigo. Porque tú eres parte del grupo de Don Félix, que marcó una etapa bien buena a nivel de nuestro pueblo de Orocovia, a nivel escolar, y luego haciendo cosas extraordinarias, corriendo por toda la isla. Y yo sé que los muchachos cuando te vean, te van a decir, mira ese Ángel que nos daba la pela antes, este Ángel que corría. Pero te voy a preguntar, ¿están los recuerdos claritos de esa trayectoria tuya, Ángelito? Quizás de los tiempos no, pero sí de la trayectoria completa. Tengo buena memoria. ¿Tienes buena memoria? Los tiempos pues no tengo muy claro, porque ha pasado bastante bien. Súbete un poquito al micrófono. Ángelito, lo que te voy a pedir, trata de... Yo te lo pedí hace como dos semanas. Si trata de hacer un estudio buscando fotos por ahí, todo lo que pueda. Yo sé que tú me diste, está difícil la cosa. Pero vamos a ver si la vida nos da la oportunidad en un mes, un mes y medio, dos meses, que tú puedas estar aquí con nosotros. Porque todavía nos faltan grandes corredores de esa época y tú fuiste uno de ellos. Gracias. Gracias a ti por todo lo que hiciste por nuestro pueblo. Especialmente... Para mí fue un placer. Y para nosotros que lo disfrutamos, imagínate. Imagínate. Igual lo disfruté tan bien. Sí, y Bertin como director de deporte también se lo disfrutó. Pues mira, vamos a tocar la jovencita, ¿verdad? Que tenemos esta noche aquí. Mira, Dariana, ¿qué tú ves en la gimnasia que te llama tanto la atención? Lo que me atrae mucho la atención en la gimnasia es que da muchas actividades físicas, te diviertes mucho y hay unos aparatos que tú tienes que hacer una rutina ahí y cuando lo haces, te sueltas, todo te sale muy bien. Es un reto. Sí. Cuando empiezas a practicar y empezar a otros niveles, pues algunas veces es un poquito difícil, pero cuando empiezas a aprender, pues todo te va a salir muy bien. Mira, Dariana, yo te voy a decir algo. Cuando niño, cuando niño Bertin y yo, no, déjame incluirme a mí también, Bertin, nosotros teníamos mucha flexibilidad. Teníamos pasado. Tenían. Sí, que teníamos. Tenían pasado. Pues la pierna por aquí, la pierna por acá. se nos complicó el tiempo y uno de los, uno de los deportes, ¿verdad? Que, que, que presenta ese estilo de, 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 de ese complemento de, de flexibilidad de la gimnasia. Este, tú eres capaz de, de todo ahí en, en el floral, ¿cómo se dice? Sí, en piso. Ajá, en el piso. En piso, sí, requiere de mucha flexibilidad, fuerza y también, también tienes que usar la concentración para que te salga el piso bien. Y si tú usas todos esos elementos, la mayoría de las cosas, cuando lo haces, pues se te sale muy bien. Mira, para los que están escuchando, a lo mejor ven el programa hoy, lo ven mañana, en el transcurso de la semana, estamos hablando con una niña de doce años, ¿sabes? De doce añitos. ¿Perdón? De doce años. Ella misma lo dice, doce años con una capacidad extraordinaria y que bien se expresa. Como le dije, buen trabajo ahí a sus padres y a todas, y a toda su familia, mira para allá. Mira, te cuento, Dariana, que nosotros tenemos tres aspectos importantes en nuestra programación. Un programa distinto a los que posiblemente tú te enfrentes en el futuro. Nosotros aquí procuramos que la familia esté presente, aunque no esté. Siempre. Siempre. Muy bien. El campo educativo está, ya lo hemos tocado, y lo que se proyecta. Y el campo deportivo, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, yo creo que esos son tres y cuatro elementos esenciales. ¿Qué te parece la familia en este proyecto? ¿Por qué la familia es tan y tan importante, Dariana? Para mí la familia es muy importante porque ellos están ahí para ti, siempre te van a apoyar cuando están en unos momentos difíciles, siempre están ahí al lado tuyo. Y es bueno que tú estés con tu familia porque tú te diviertes, te expresas muy bien, y te diviertes mucho. Y eso es bueno porque tú puedes estar con tu familia, con ellos, y pasar unos buenos tiempos como antes. Y eso es lo único que es lo más importante de cuando tú tienes una familia. Mira, Berti, eso es. Mira, yo llevo mucho tiempo y grito, y tengo que gritarlo. ¡Nuestra juventud no está perdida! Es que no está, Doña Luz, hija Faera, mis vecinos, no está. ¿Verdad que no, Titi? No. Y nosotros, mira, Berti, de que tú estás hablando ahí, Berti me sigue mirando. Y entonces, hay unos que necesitan ayuda. Y siempre comento que hay personas mayores que también necesitamos ayuda. Pero uno escucha hablar de esta manera, muchachos, Achilla, tú estás bien serio ahí. Eva, este, qué trabajo tan extraordinario. ¿Cómo ustedes se sienten como padres? Porque yo la primera vez, nosotros la primera vez que escuchamos a esta niña aquí. Expresen, muchachos, humildemente, no, mira, tienen que expresarlo, porque realmente de esto se trata este programa, especialmente esta parte a nivel, a nivel, esta parte de la familia, que es tan importante para nosotros. Expresen. Pues, ella es así. Ella, nosotros, pues, es una niña querida. Ella fue bien deseada. Y nosotros procuramos hacer lo mejor que podamos con los papás. Tratar de apoyarla, dejarla ser. Ajá. Y tratarla de guiarlo con la ayuda de Dios en las cosas buenas. Ajá. Bueno, pues, de parte de nosotros, hacemos un esfuerzo extraordinario todos los días para que ella tenga todo lo mejor y pueda desarrollarse y siempre aportando para que ella en un futuro, pues, se logre superar. Y la apoyamos en todo lo que tiene que ver con deporte y académicamente. Y la familia es un punto importante, como ella lo expresó, porque la familia la apoya mucho. Y cuando va a las competencias, pues, ellos están ahí para ella, al igual que nosotros. Ella es bien fajona. Ella entrena fuertemente. Ella se preocupa por ser buen estudiante, por sacar buenas notas. Y en el campo deportivo también, por el dar el 115%, no el 100%. Y eso ella siempre lo ha hecho. Y, pues, nosotros estamos muy orgullosos de ella. Y, como ustedes la ven, ella es. Donde quiera que la vayan a ver, pues, ella está así. Es así. Oye, y papi lo dijo ahí, eh, eh, Darianita. ¿Oíste lo que dijo papi, de la? Sí. La escuela. Eso es primero. Así es. Y después los deportes y la diversión. Tú te diviertes mucho la escuela también. Muy bien. Eso es bien importante, los estudios. Dariana, vamos a hacer una cosa. Siéntate aquí, nosotros nos vamos allá. Dale. Y yo dale. Y yo dale. Qué bueno. Mira, hay una gente que se están conectando por ahí, ¿verdad? Este, que están enviando mensajes. Ahorita vamos a tocar, pero nosotros hemos preparado un programa. Este programa, con mucho cariño y amor para ti. Y gracias a toda tu familia que aportó para que este programa se hiciera. Muchas gracias. No, pues mira, dale gracias a tus seres queridos. Déjame ver cómo yo voy a hacer esto para que esta gente que está aquí puedan escuchar. Yo sé que tú nos escuchas a través de los headphones. Sí, de los micrófonos. Muy bien. Pues vamos arriba. 3, 2, 1. ¿Tú conoces a un primito Gustavo? Sí. ¿De dónde es Gustavito? ¿Dónde vive? Es de... Ayúdame, papi, mami. ¿Le pasé el micrófono? Barrio Limones. Ah, es de aquí, Gustavito. Ah, pues vamos allá. Vamos a escucharle a este hombre que está así calo por ahí. Vamos a escucharlo. Hola, Dariana, estoy muy feliz de que lo hayas hecho bien, de que hayas viajado a Cancún, de las medallas que ganaste. Sigue practicando, eres la mejor. Gracias por representar a Puerto Rico y a Arocoviz. Te amamos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Este, ¿qué le dice a Gustavito? Gustavito es mi primo, siempre lo va a hacer él, va a ser el mejor. Muchas gracias por decirme eso, Gustavo. Ay, sí, Gustavito, es que está aquí. Está ahí, está ahí. Es que vino de la piscina y ya tú sabes, no está así calado como estaba ahí, peinadito, bien chévere. Pues mira, hay otras personas que también te quieren mucho y te han enviado varios mensajes. Vamos a escucharlos. Soy Yaira Chilla y soy orgullosamente tía de Dariana. Dariana, gracias por representarnos en México, Orocovi, Puerto Rico, Boston. Estás súper orgullosa de ti. Sabemos que vas a llegar a lugares más grandes, en la gimnasia. Eres un ejemplo, eres inteligente, eres aplicada, eres una buena hija, tienes unos buenos modales y, sobre todo, un gran corazón. Gracias por ser tan especial. Eres maravillosamente bella, te amo, Titi te ama y estamos contigo. Gracias. Me van a hacer llorar. Ah, pues quiere llorar. ¿Quiere llorar? Puede llorar. Puede llorar. ¿Qué le dices a Titi? Muchas gracias, Titi, por decirme ese mensaje. Eso fue algo bien bonito de ti. Estoy bien feliz ahora mismo porque ya veo que mi familia siempre me va a apoyar donde sea. Pero mira, esto no ha finalizado, ¿sabes? No, aquí en la programación no hemos finalizado. Ya empezó. Ah, ya empezó. Pero vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando unos mensajes que te tienen mucha gente que te ama. Hola. Dariana. Somos tu tío Juan. Y el Exi. Queremos felicitarte por tus grandes logros allá en las competencias de gimnasia en México. Todos en la familia nos sentimos muy orgullosos de ti. También nos alegra mucho de que te sientas orocobeña y que quieras poner nuestro pueblo en alto. Sigue adelante. Sabemos que con tu talento, esfuerzo y dedicación son muchos logros los que te esperan para ti, para nuestra familia y para nuestro querido pueblo. Te amamos. Dios te bendiga. Vaya. Eso. Tú hablaste extraordinariamente bien de la familia, porque ellos están devolviendo, ¿verdad? Ese cariño para ti. Sí. Y te sientes extraordinario, pero esto sigue. Vamos allá. Dariana, hermosa, de tití. Ay, estamos tan orgullosos de ti, muñeca hermosa. Te presentando a Puerto Rico, a Orocovi. Yo soy Boricua, para que tú lo sepas. Sabes que siempre ha sido la luz de los ojos de todos nosotros. Eres un milagro de vida. Eres nuestro brillo cada vez que estás. Te amo tanto. Muchas felicidades. Vas a llegar lejos. Ahora estamos en otro nivel, nivel 4. Estamos tan orgullosos de ti, muñeca hermosa. Dios te bendiga y tití Lisbeth te ama hasta el infinito. De verdad que las tías y los tíos son bien alcahuetes, ¿verdad? Sí. Aquí tienes una, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Quién es tu tí? ¿Qué es Titi que está acompañándonos esta noche aquí? Titi y Dali. Dali. Y Dalia. Ay, muy bien, ¿verdad? Que está con tu primito ahí. Mira, eh... Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Porque hay mucha gente que te quiere saludar. Vamos a escucharnos. Hola, Dariana. Primero quiero que sepas que estamos bien orgullosos de ti, de tu desempeño en estas competencias. Eres una niña amorosa, amable, humilde, perseverante. Cuando algo te gusta, sé que das tu máximo esfuerzo. Así que estoy bien segura que este es solo el principio de muchos logros que te faltan por alcanzar. Sabes que te queremos mucho, tu familia, y esos angelitos que tienes en el cielo cuidándote. Siempre, siempre vamos a estar aquí para apoyarte en cualquiera que sea el camino que tú quieras pasar. ¿Ok? Así que te amamos inmensamente. Dios te bendiga. Te amo. Hola, Dariana. Dios te bendiga. Nada. Pasando por aquí a saludarte y a dejarte saber que estamos mega orgullosos de ti, de tus logros alcanzados en esta competencia. Eres una niña súper humilde, súper respetuosa. Eres un orgullo para todos nosotros, definitivamente. Nos encantó ver a través de los videos y fotos que compartió Yanely, tu desempeño, lo bien que luciste, cómo representaste a tu isla de corazón y a tu pueblo. Pero lo más que nos encantó fue ver tu cara de que te estabas disfrutando, de alegría y que disfrutaste lo que estabas haciendo, que es lo más importante. No importa lo que hagas, lo importante es que lo disfrutes al máximo. Así que felicidades. Te queremos un montón. Es súper especial para nosotros. Mis felicitaciones también para Ángel y para Yanely, que definitivamente han hecho un trabajo espectacular contigo y llevándote de la mano y convirtiéndote en la niña tan respetuosa y educada y dedicada que eres. Así que nada, Dios te bendiga mucho. Éxito siempre. Y sabes que puedes contar con Michele y conmigo. Siempre que estemos con salud y Dios nos permita, vamos a estar para apoyarte siempre. Así que Dios te bendiga. Y comiencen saludos a todos por allá. Esta gente está fuera del país. Sí. Y siempre han estado ahí pendientes a tu ejecutoria. ¿Y cómo te sientes, Dariana, con ese apoyo? Ya tú lo comentaste, pero ahora que tú lo ves a través de mensajes, que todavía nos faltan varios, que en el transcurso de la semana, de la entrevista lo vamos a hacer. Pero, ¿qué sientes? ¿Qué tú sientes ahora mismo? Me siento muy orgullosa de estar aquí, de ver a mi familia apoyándome. Mira, están aquí, me están enviando unos mensajes bien bonitos. Me siento bien honrada por mi familia. Y gracias a todos los que me están enviando esos mensajes, porque eso me va a sentir mucho mejor. Y voy a seguir en este deporte y la escuela, voy a hacer todo lo que yo pueda. Qué bueno. Adelante, Bertín. Continuamos por aquí. ¿Quién fue tu primera entrenadora? Mi primera entrenadora se llama Rachel. Rachel. ¿Y qué recuerdas de esa entrenadora, verdad? Porque son, podríamos decir, son esos primeros entrenadores como los primeros maestros que impactan, que a uno nunca se le olvida. O sea, que tú, si esa, si esa entrenadora, que, ¿de dónde, de dónde ella es, este, Achilla, Achilla? Que estás, estás inmerso en la entrevista, estás concentrado en la entrevista. Bien concentrado. ¿De dónde es? La entrenadora es del área de Carolina. De Carolina. En el gimnasio en Trujillo Alto, cuando Dariana comenzó el nivel uno. Ajá. Ahí fue que dio los primeros pasos, luego de ahí pasó a nivel dos, y esa entrenadora para nosotros, pues, significó mucho, porque le ayudó mucho a ella desde que comenzó. Adelante, Achilla. A nivel de que ya llegó a competir en nivel dos, representando a Puerto Rico en República Dominicana, un evento bien importante, donde Dariana salió muy bien y se desempeñó muy bien, y nosotros la pasamos súper bien, un viaje bien bonito, los primeros pasos de Dariana representando a Puerto Rico. Y Dariana, mirando la cámara, ¿qué tú le dirías a ella si estuviese viendo el programa? Muchas gracias por enseñarme este deporte, por empezar, porque cuando ella me enseñó gimnasia, me interesó mucho, y quise seguir adelante, y gracias a ella, yo estoy a este nivel. Muchas gracias, Rachel, si estás aquí, pues, me ayudaste mucho. Tira un besito ahí. ¡Guau! Pues mira, no se diga más, escuchala. Mi nombre es Rachel Martínez, yo fui entrenadora de Dariana desde nivel recreativo, nivel uno, nivel dos. Ella es una chica excelente, desde pequeña fue muy disciplinada, con muchas ganas de lograr lo que se proponía. Siempre estuvo dispuesta a todo lo que le enseñábamos, y siempre tuvo muy buenos resultados. Sé que llegará lejos, así que un abrazo grande, su maestra Rachel, la quiere mucho. Esa es la famosa entrenadora que tuviste. Sí. ¿Por cuánto tiempo la tuviste, Dariana, si recuerdas? En realidad, no sé si fueron como... Mami, papi nos ayudan. Por cuatro años, por ahí más o menos. Ajá, ¿y desde qué edad tú comenzaste? Yo empecé desde los cinco años. ¿En gimnasia? Sí. ¿Y ese fue tu primer impacto con una entrenadora fue con ella? Sí. ¿Nunca olvidar esa carita de ella? Nunca voy a olvidarla. Uno, la vida da sorpresas, ¿verdad? Y hay cosas en la vida que solamente los niños pueden verbalizarlos en términos de que nunca se olvidan. Mira, ahí hay varias fotos. Ahí cuando tú eras bien chiquitititititita. ¿Dónde tú estás ahí, Dariana? Yo estoy ahí mismo. Tú sabes, la nena que está un poquito... Una, dos, tres. De izquierda a derecha, ¿cuál eres? De izquierda, yo estoy la segunda. ¿La segunda? Sí. Ok, vamos a vernos por aquí, vamos a vernos por ahí. ¿Y aquí estás dónde? Al frente. Ajá, yo no estoy en el medio, yo estoy como a mi izquierda. A tu izquierda al frente, perfecto, ahí. ¿Cuántos añitos tenías ahí? ¿Ese fue el viaje a República Dominicana? ¿Ese fue el viaje a República Dominicana? De Yamilés Peña. Ah, mi madre, mira para allá. Esa fue la foto que escogimos, ¿verdad? Para engalanar nuestra portada. Sí, ella está bien chiquita ahí. Eras bien chiquita, ahora eres bien grandecita. Ese evento era la primera vez que se realizaba. Ajá. De Puerto Rico, nosotros fuimos el único equipo que participamos. Ajá. Fue una experiencia bien bonita. Y Rachel, pues, hizo un esfuerzo bien, bien grande. Dariana fue, pero también fueron más atletas. Ajá. Todas de nivel 2. Y a todas les fue muy bien. Se hizo de todo para que fueran. Ventas, se hizo un esfuerzo bien grande para que ellas pudieran ir y todo salió bien y la pasamos súper bien. Esa fue la primera experiencia que ella tuvo representando a Puerto Rico. Un evento muy, muy bien organizado. Y nosotros nos llevamos una buena experiencia con ese evento. Qué bueno. Mira, vamos a continuar, pero Bertin, tienes algunos comentarios por ahí. Yo voy a tirar algunos por ahí. Mira, Kari, M. Rodríguez, rápido. Kari, Dios la bendiga. Éxito siempre. Tengo a Luz. O Ortiz. Esa es la hermana de Titi, que tiene una sobrina que también practica la gimnasia, que es la nena de Elisander. Elisander. Que estuvo en Panamá. Efectivamente. El mismo fin de semana que estuvimos nosotros. Entonces, ella está fuera del país. Escribe, qué niña hermosa. Bendiciones y mucha disciplina y la determinación sea su norte. A pesar de las dificultades, ¿verdad? Que sea agradecida a diario. Qué bueno. Gracias por representar a mi querido pueblo de Orocovi. Esa es Luz que está fuera del país. Adelante, Bertin. Tenemos por aquí a Nidia M. Figueroa Hernández. Dariana, qué orgullosa estamos de ti, de tu madurez, simpatía, esfuerzo y logro. Siempre tu familia estará para ti y por ti. Madrina te ama, abuela Luz, abuelo Fin, te abrazan y bendicen desde el cielo. Ángel y Yanely están haciendo un buen trabajo. Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Quién dijo excelente por ahí? ¿Tú? Sí, pero mira. Yajaira, ya tú sabes. Yajaira Chilla, te amo. Adri Meléndez, de Ariana Luciste. Luciste espectacular de mostrarte lo gran atleta que eres. Edi Moisés González Marcano. Estamos muy orgullosos de ti, de Ariana. Tiene un oratorio impresionante. Usted tiene toda la razón del mundo. Tiene una oratoria espectacular. Esta muchacha en la clase de español debe ser con misalicé en aquellos tiempos. Sería espectacular. Luis Alberto, saludo de parte de Ángel Ocasio. Sonia Noemí, Fuente, mayor gracias de ti, de Ariana, delante de Bertín. ¿Qué más tienes por ahí? Tenemos por aquí a Antonio Quiles, saludos. Envía saludos también por aquí a Yajaira Chilla, te envía un beso. Y estrellitas por ahí. Estrellitas, por aquí tenemos a Ana S. Torre. Más que orgullosa de esa hermosa familia. Dios bendice todos nuestros refuerzos. Y sé que a esta jovencita, a sus padres que amamos tan Dios, lo bendecirá siempre. Dariana, eres nuestro orgullo. Uy, Juan Ramón Ortiz, que este está en un camión en algún sitio de Estados Unidos. Saludos para todos hoy desde Kansas City, en Missouri. Echa, Dariana, you are a superstar, so proud of you. Oye, tiré el inglés, ahí uno habla inglés. Abraham Colón. Samantha Medina, de Oropoy para el Mundo. Tienes razón. ¿Quién más tenemos? Saluditos a todos. Ángel, te envío un saludito por ahí, Mr. Pepito. Muchas gracias. Mi primer maestro de educación física. Que no se olvida jamás. Yo tampoco. Ese fue el que me identificó en los primeros pasos como atleta aquí en la escuela. Él fue mi maestro de educación física y ahí pues comencé en el atletismo. No de muchos detalles. Mira, Pepito. El día que tengamos a Ángel aquí, ya tú sabes que tú tienes que estar aquí como el primer maestro que tuvo. Tiene que venir, tiene que venir. Tiene que venir, tiene que venir. Mira, compartan el contenido como lo hicieron, ¿verdad? En la promoción para que todo el mundo vea lo grande que es esta niña y lo bien que se expresa y lo impresionante que ha sido hasta el momento. Mira, tú tienes, siempre uno tiene unos amigos bien buenos, amiguitas bien buenas. ¿Verdad? Puedes identificar, tú nos vas a decir, este es mi mejor amigo o esta es mi mejor amiga. De tus mejores amigos, mencióname dos. Ok. ¿Amigos o amigas y amigos? Sí, o amigas. De los dos. De los dos. Ok. Mi mejor amigo se llama Adrián. Y mi mejor amiga que está ahí se llama Mía. Mía. Y una tal... Yo no voy a meter las piernas aquí. Vamos a escuchar esto porque... Mi mejor amigo es de la escuela. De la escuela. Pero mira, escúchate esto. Y en la gimnasia, ¿hay alguien que comparte bastante contigo? Es que, la verdad, todos... ¿Todos son? ¿Es un equipo? Sí, siempre. Pues entonces tú tienes que decirle, esa pregunta, Cartagena, esa pregunta es injusta para mí. Como yo siempre digo, esa pregunta es injusta porque yo, todos los que yo tengo son buenos amigos. Pero aquí hay alguien de bien, bien allegada a ti del gym que te quiere enviar un saludo. Vamos a escucharla. Hola, Adriana. Quiero que sepas que estamos bien orgullosos de todos tus logros y que soy testigo de todo el esfuerzo que has hecho en el gimnasio y que tengas mucho éxito. Tienes una tremenda combinación entre humildad, dedicación, determinación y todas esas cosas que van a hacer llegar súper lejos. Hemos visto como cada día te esmeras, te esfuerzas, le metes duro a esa práctica y sabes hacer un balance entre la educación, entre los deportes y el amor por la familia. Así que te mereces esto y más. El cielo es el límite. Te enviamos un abrazo súper apretado, mucho éxito y felicidades. Gracias. ¿Te sorprendimos con ellos? Sí. ¿Por qué? Déjame bajar esta bocina aquí. Porque esta es una de las grandes amigas que tienen en el gym. Sí, sí. Ella se llama Ella y el padre se llama Eddie. Los amo mucho. Ajá. Titi, ¿qué tú crees? Este equipo es bien unido. Ajá. Entonces, en este viaje, la que nos dio la oportunidad de a nosotros los padres, nos conocimos mejor y la pasamos súper bien. En el diario, pues, los llevamos a lo que son los entrenamientos. Son unos entrenamientos bien fuertes. Ajá. Y, pues, pasamos muchas horas en el gimnasio y muchas veces ni podemos tener tiempo para hablar, ya que muchos de ellos hasta se tienen que llevar la computadora para hacer sus trabajos luego de que salen. Sí. Sí. Y, pues, esos trabajos. Y en este viaje, pues, nos dio la oportunidad de conocernos un poco mejor y, pues, ahora tenemos otra dinámica los papás porque las atletas, pues, nos dieron, ¿verdad? Este, una cátedra de lo que es reunión. Eh, se apoyaron todos los días. Había una competencia. Qué bonito eso. Y todos los días fueron y hicieron, ¿verdad? Este apoyo hasta que se terminó la, ¿verdad? La competencia. Y eso fue bien bonito y nos llevamos una gran experiencia, ¿verdad? De estas niñas que lo dieron todo y salieron muy bien, muy bien. O sea, que estaba hablando de, ¿verdad? Del grupo de padres, el grupo de apoyo que es tan importante porque eso es un reflejo también de lo que se ve en el trabajo de los atletas allá en el flúor, como uno dice, ¿verdad? En el área de la competencia porque los niños también miran hacia arriba, ¿dónde está papi? ¿Con quién están? ¿Cómo está reaccionando la gente arriba? Y es bien importante. Eva, ese grupo de padres, ¿qué me dices? Es un grupo bien excelente. Estas niñas son otra cosa. Ahí no hay competencia entre ellas. Ellas se apoyan. Si fallaba alguna de ellas en algo, rápido las demás iban donde ellas, la apoyaban, le gritaban desde el público, porque fueron 16 niñas a la competencia del equipo de Dariana. Y eran competidas en días diferentes. Y tanto los papás como las otras niñas que no competían, íbamos a ver las competencias de esa competidora que iba a estar participando ese día. Y, pues, Boricuas al fin nos quedábamos con el canto. Todavía nos estamos recuperando de la voz. Y fue una experiencia bien bonita, de verdad. Qué bueno. Qué bueno. Adelante, Berti. ¿Dónde practicabas y con quién actualmente? ¿Dónde practicas y actualmente quién? ¿Dónde yo practico? Yo practico en Guaynabo. El equipo se llama Centro de Formación Gimnático. Ok. Eso es como parte de la Federación de Gimnasia de Puerto Rico. Eso está administrado por la Federación de Atletismo de Puerto Rico. De Gimnasia, perdón. De Gimnasia, perdón. De Gimnasia, ¿verdad? Que sí tiene el aval de la Federación. Es un club de formación, de trabajo. ¿Desde qué edades comienzan los niños ahí o niñas a practicar ese deporte? Como que de menor edad, como cuatro, desde los primeros añitos. ¿Nivel uno? ¿Nivel uno en adelante? Desde el nivel uno. ¿Nivel uno, sí? Sí. Ya Rachel, que hay otros clubes que empiezan desde Recreativo y una vez empiezan en niveles, que es nivel uno en adelante, pues entran a competir en niveles. Recreativo es prácticamente más para tratar de que el muchachito o la muchachita se adapte. A ver si de verdad le gusta o no. A ver si se adapta. Cuando empiezan. Claro. Para saber cómo van. Si le interesa también a uno. Le ponen a hacer algunos saltos, la ponen como que en la viga, hacer el equilibrio, hacer estrellas para que se diviertan y después de ahí, pues si alguna tiene como un poco de talento, pues como pasó con Dariana. Bueno, Dariana pasó por ese nivel recreativo y tan pronto pues terminó el periodo que fueron cuatro sábados, en realidad fue un mes. Después de este seleccionaron, verdad, las que tenían como que un poco de talento y Dariana pues la escogieron y de ahí entonces nosotros comenzamos a ayudarla y a buscar un, verdad, un centro, verdad, que la pudiera ayudar desde nivel uno en adelante y logramos conseguirle con Rachel. Y Rachel entonces pues fue la que la llevó a, verdad, hasta nivel dos y ahora como tal está a nivel tres cuando entró al gimnasio del centro de formación gimnástica de Guaynabo y pues la trayectoria ha sido bastante buena, a nivel local se compite bastante, ella siempre sale bien, ella da un buen espectáculo y así lo veo yo, yo me siento allí a gozarme ese espectáculo, yo le digo a ella que ella es la protagonista y que del 115, pues que todo el mundo la está mirando y se goce lo que está haciendo y nosotros estamos acá pues apoyándola y gozando de lo que ella está haciendo. Entonces ahora pues después que llegó de México pues está entrenando para nivel cuatro y ya a nivel tres pues se acabó esa etapa, ahora tenemos retos nuevos, ya tiene un, verdad, en este momento tiene que, unos entrenamientos, verdad, diferentes que se tiene que adaptar y va poco a poco, verdad, vamos con mucha calma, nosotros como tal pues no la llevamos, verdad, en Ajoro y demás, queremos que ella lo lleve pues con más calma que más pueda y para que así todo le salga bien y sobre todo que no se nos vaya a lastimar y que se lo disfrute, que eso es lo más importante. Mira, yo te voy a decir una cosa, Darianita. ¿Qué cosa? Pues te voy a decir algo, espérate, espérate. Este se lo ha inventado. Sí, que estoy aquí, este, buscando porque... Ya veo. Ya. Ay, María, qué persona más bueno tenemos esta noche aquí. Mira, hay cosas en la vida que se dan, que se dan, este, una vez, algunas veces uno tiene la oportunidad de repetirlo, pero cuando las primeras figuras de los pueblos impactan a uno, hablamos de, posiblemente, de gente que ocupa posiciones políticas, de gente que ocupa posiciones a nivel de la religión, etcétera, etcétera, que le envían algún mensaje a uno, tú dices, pero, 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 ¿por qué? Porque a mí, porque a mí, porque a mí, pues mira, muy pocas veces aquí, muy pocas veces aquí, el alcalde de Oroco bien me ha saludo. Sí, porque esto es un programa de deporte. Mira cómo ella hace. Tú sabes que el alcalde, con ellos de su tiempo, en estos momentos tan, tan complicado que está la situación, ¿verdad? Porque ellos están en plena faena política, haciendo sus campañas, y que... Saca un tiempito también para enviar tu saludo, muchachas, este, tú eres demasiado famosa ya, yo no sé. Parece, sí, porque... ¡Parece! ¡Parece, muchachos! El alcalde nunca me... Yo tengo 64 y el alcalde a mí nunca me ha enviado un saludito, ¿sabes? ¿Y cuánto tú tienes? 12. Vamos a escucharte. Pues vamos a escuchar a la alcalde de Galdi Colón, que te envió un saludo y felicitaciones por el trabajo realizado. Un abrazo, mi refiero. Saludos, mi nombre es Jesús E. Colón Belengueri, alcalde del municipio de Orocovimédicen, Galdi Colón. Por este medio, estamos diciéndole a Dariana, Sofía, muchas felicidades, y gracias por haber representado muy bien a Puerto Rico y a Orocoviz. Te deseamos mucho éxito en las futuras competencias. Estás poniendo el nombre de Orocoviz en alto. Muchas bendiciones y felicidades. ¿Qué pasó? ¡Wow! Me sorprendí. Estoy en shock. Yo estoy en shock. Yo te dije, ¿verdad? Que la idea era que también, todo el pueblo, nuestro pueblo de Orocoviz, que en estos momentos tenemos como 22.000 habitantes, si 5.000 o 10.000 te conocen esta noche, para nosotros es un logro extraordinario. Y yo sé que para ti es de satisfacción. Mira, envíale un saludo ahí al alcalde, porque el alcalde no le envía saludos a todo el mundo. ¡Saludos! Gracias por hacerme ese video. Eso fue bien brutal. No sabía que me iban a hacer un video así, pero estoy bien feliz ahora mismo de poder ver al alcalde. Y muchas gracias. Muchos saludos. Buenas noches. ¿Quieres que promete que vas a poner a Orocoviz a Puerto Rico en alto en las demás etapas que te tocan en la vida? Claro. Eso tiene que ver. Cada vez que compitas, voy a tener siempre la bandera de Orocoviz en Puerto Rico. ¡Claro! Dariana, si ya lo estás haciendo, qué bueno para nosotros. De verdad que es un placer. Es una gran oportunidad, sí. Estar internacional, estar en entrevistas, varias personas mirando este video. Yo, es algo bien brutal, porque no todo el mundo tiene estos logros y esta gran oportunidad que yo tengo ahora mismo. Pues yo me quedé y Bertín se ha quedado como tú te quedaste cuando viste el video anterior. Y recordar que esto lo hacemos en el barrio de tu papá. Sí. En el barrio Gato, sector bajura. Y la gente se cree que esto es un estudio de televisión y no sabe lo que nosotros estamos haciendo aquí. Lo que pasa es que se proyecta extraordinariamente por ahí, ¿verdad? Pero lo hacemos con tanto cariño y amor que por lo menos se refleja en ustedes y especialmente en ti todo lo que hemos hecho por aquí. Mira, Dariana, ahorita nosotros hablamos de, tenemos que entrar al atletismo, al fondismo. Llegó a tu vida y, ¿qué tú dijiste? ¿Para afuera es que va o qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Porque yo tengo varias fotos aquí que demuestran lo contrario. Que te fue muy bien. Sí. Yo quise participar en atletismo porque como yo he visto varias personas intentando representar ese deporte. Y como mi papá. ¿Como quién? ¿Como quién? Como mi padre. ¡Ah! Como mi papá. Como él corría, pues yo quería saber esa experiencia, cómo sería correr en una competencia. Y lo hice, yo practiqué en el colegio de atletismo de mi escuela. Fue bien brutal. En esa competencia había muchos colegios y de esos lugares yo saqué un buen lugar. Yo corrí muy bien. Hasta yo veo que yo tengo mucha resistencia, mucho físico. Tiene tan y tal en tu atletismo también. El que lo hereda, perdona, el que lo hereda no lo gusta. Dicen por ahí. Ajá. Cuando tú corres, parecía que yo corro muy bien. Yo le quise sacar el provecho al hacer una prueba de atletismo. Y por ahora me gustaría participar más tiempo en atletismo. Es un complemento a lo que haces en el gym, en la gimnasia, ¿o no? Sí. Es un complemento, ¿verdad? Sí, porque eso te ayuda por el físico, para tus piernas fortalecerse. Resistencia. Sí, la resistencia, el oxígeno para poder respirar. Claro, mantenerte este sed, como nos dicen, forma. Tienes toda la razón del mundo. Y en salud, porque eso, los deportes también te ayudan mucho para el futuro, porque si ahora tienes menos problemas con la salud, y eso te ayuda mucho. Y a mí me gustan mucho los deportes, porque eso también te ayuda para la vida. Mira, tengo dos ejemplos aquí, porque Ángel estuvo acá, pero nosotros dábamos una unidad de pista y campo, en la segunda unidad se han muerto. Y yo le decía a las muchachas, tienen que caminar por lo menos dos vueltitas. Dos vueltas, dos vueltas. Dos vueltas ahí, ponían el vultito por allí, las muchachas, tu mamá, tu tía, y eso, se iban por allí a caminar sobre la pista. Y muchas, muchas en aquel tiempo, a lo mejor no le he llamado la atención, y muchas más las he encontrado ahora en la pista, porque lo que tú señalas, ahí tienes toda la razón del mundo. Mira, hemos hablado de la escuela, ahora que hablamos de la escuela, y cuáles son, cuáles han sido tus maestros de educación física, que yo siempre pregunto por eso. Mi maestro de educación física, cuando yo estaba en la elemental, cuando yo estaba en la elemental, pues, mi entrenador se llamaba Jaime. Jaime, muy bien. Él era un buen entrenador de elemental, era bien divertido, te enseñaba muchas cosas del deporte como voleibol, y muchas cosas, actividad física, y era muy divertido. Y ahora, ya que estoy en la intermedia, ahora tengo otro entrenador, que se llama Gabriel, nosotros le decimos más de cariño a Gabo, y él es el director deportivo. Atlético, Alberto, le digo. Sí, y él fue el que me entrenó en atletismo. ¿Junto a quién? Junto a mi padre. A tu padre. Entrenamos bastante tiempo para lo de Campo Traviesa, lo de Campo Traviesa, pues, fue algo, pues, que ella, este, me pidió. Yo sé que me tardé un poco en darle la oportunidad, este, ya lo consultaba con Ewa y conmigo. Llegaba todos los agostos con la solicitud, ¿verdad?, del Maestro de Educación Física, porque... Ay, qué difícil. Cuando visitábamos el colegio para, primer día para conocer los maestros, pues, él nos mencionaba que Dariana era bien atlética, que Dariana, pues, participaba en todo, ¿verdad?, lo que le ponían en la cancha, y se desempeñaba muy bien. que la quería en el equipo de atletismo pero pues yo sabiendo que el deporte de la gimnasia se quería de mucho tiempo, muchos días demanda mucho pues me mantuve en pausa hasta que me convencieron y terminé sorprendido porque él le empezó a entrenar luego pues yo le reforcé algunos días y entonces logró una buena participación y de 78 atletas participaron en esa liga que es de colegios privados ella llegó a un número 25 una eliminatoria pues hizo un tiempo y en la final mejoró el tiempo y pues las instrucciones que yo le di fueron básicas, ella sabe seguir instrucciones, ella lo que hizo fue verdad, de acuerdo a lo que yo le pude ayudar de que se se recreara solamente no fuera tan competitivo y lo hizo muy bien tiene futuro también en el atletismo a ella a ella le gustan mucho los deportes y sé que le va a ir muy bien así que si si algún futuro quiere cambiar de deporte pues también tiene una línea por ahí es una opción es una opción va a tener mucha ayuda y mucho respaldo lo importante es que ella se mantenga saludable con ella y divertirse en ese deporte también en todos los deportes y la vida verdad que te pueda mira que me puedes hablar de ese viaje a México como fue ese viaje como te fue cuéntanos fue una experiencia bien brutal porque era mi primer viaje internacional con mi nuevo equipo eso fue bien brutal llegamos vimos un montón de cosas bien extraordinarias la competencia estaba bien brutal mi equipo lo hizo asombroso bien brutal lo hicieron bastante bien y gracias a su apoyo estuve en esa competencia y me salió muy bien estuvimos algunas veces un poquito difícil pero si nos apoyamos siempre nos salió todo bien y como te fue en términos de resultados te fue muy bien si me fue asombroso muy bien y me gustó porque una nueva experiencia es un nuevo lugar y cuando tú estás en gimnasia tú puedes ir para otros lugares del mundo que algunas veces tú desconozcas y cuando tú vas ahí todo es bien brutal hay muchas cosas nuevas que aprender de ese lugar el deporte hace maravillas ¿verdad? sí te hace viajar por el mundo y te da una gran experiencia y eso te quedará en la memoria ¿qué estás haciendo ahí? yo estoy haciendo barras asimétricas ¿cuál es lo más que disfrutas? barras barras asimétricas ¿de verdad? ese es tu tu fuerte sí mi fuerte es lo que iba a decir oh saliste muy bien sí ¿qué te dijo que te dijo la entrenadora cuando llegaste cuando llegaste al piso ahí al set lo hiciste muy bien? sí cuando yo hice ese aparato ellos me cogen de sorpresa las puntuaciones pero ellos siempre me decían muy bien lo hiciste perfecto como lo hacen en el entrenamiento lo hiciste muy bien todo todo estaba excelente y vamos a seguir para el siguiente aparato un aparato a la vez en esas competencias ¿tienes que participar en todos los diferentes eventos que participan o solamente en alguno? sí en todos los cuatro aparatos ¿cuáles son? los aparatos son salto piso barras asimétricas y y ya y viga también la viga ¿y el piso? el piso a mí me gusta mucho porque todo el mundo se está mirando ahí tiene una música ajá de fondo claro sí a mí me gusta porque toda la atención está ahí ajá sí ajá ajá y la la puntuación es a nivel global completo o por categoría por evento por evento ajá sí por separado ellas empiezan con en estos niveles ellas empiezan con todas empiezan con 10 puntos sí es el máximo y dependiendo de la ejecutoria pues le van descontando los detalles que los detallitos y entonces ahí es que tiene la puntuación sí ok son niveles los niveles por edades ok no importa habían nenas nivel 3 de 5 o 6 años Dariana pues tiene 12 pero hay de todas las edades sí nivel 5 nivel 6 también puede haber una niña que tenga 7 años ok lo puede lo puede practicar y ha pasado por los diferentes niveles en ese caso pues pues son un panel de jueces en este caso hubo algo diferente siguieron en piso pues hay dos atletas pues por la cantidad de atletas que habían en nivel 3 pues tuvieron que hacer ese cambio normalmente pues en piso se hace ¿verdad? el atleta solamente ok y en este caso pues fue una experiencia nueva porque pues a todas le llamó la atención ¿verdad? que tuvieran un atleta en otro en otro extremo del piso fue había dos dos paneles dos mesas unos jueces a una atleta y otros a otra sí yo me di cuenta en el del piso fue bien extraño para nosotros pero para ellos es normal parece que ¿verdad? que se da con con ellos allá así es como se hacen las conferencias para allá fue algo diferente pero me resultó más bien la verdad sí los padres y acá estaba todo el mundo complicado ella se lo estaba disfrutando que es lo importante te pregunto ¿qué significa para ti? ahora ponte esa bandera aquí al ladito aquí por el lado mami ayúdamela ahí papi ayúdamela ahí espérate déjame buscarla aquí tira tú también por allá por si acaso los míos salen en este visorioco pero déjame sacar esta foto por aquí con la bandera de nuestro pueblo y que no y ella enseguida ella posa ya tú sabes sí la posa es lo que mira Dariana te revistes ahí con la bandera de nuestro pueblo de Orocovi y también tienes ¿verdad? la indumentaria de Puerto Rico ¿qué significan? ¿qué significa para ti esa bandera que llevas puesta? mi hogar mi hogar todo mi familia que mi familia que vive en Orocovi y yo también me siento Orocoveña bien orgullosa de estar en este lugar de vivir aquí de representarlo y estar en México y enseñar esta bandera mira hasta tu ni que estaba por allá se quedó no es que sorprendido pero lo que pasa es que tú tienes apenas 12 años y ya tienes una conciencia tan grande primero de amar a nuestro pueblo amar a nuestro país nuestro Puerto Rico y nosotros lo que buscamos es que haya gente así que tenga valores por nuestro pueblo por nuestra familia y eso es un cúmulo de experiencias que te ha dado la vida pero que con la ayuda de tus padres se ve el trabajo tan extraordinario que han hecho mi familia y mis padres me enseñaron eso y ahora lo estoy heredando tú te has quedado allá abajo en Damien en la casita de madera sí a mí me encanta ese lugar porque está está en un lugar alto y tú puedes ver el paisaje de de Orogobie ahí hay un río y yo siempre lo miro con mis padres ahí en el balcón y a mí me gusta porque todo se ve ahí ¿qué prefieres ¿cupeis o o o Damien? me lo pusiste difícil lo mejor de dos mundos dice ella si tú me preguntas a mí yo te digo Damien sí sí me gusta más Orogobie Damien porque ahí está toda tu familia tú disfrutas de todo y lo pusiste difícil porque en Cupay y en San Juan ahí yo ahí están mis entrenadores y ahí es donde yo compito y ahí está mi escuela en ese caso te doy la casa tiene la razón pero pero sería Damien sí pero muchacha mira yo no sé si aquí tenemos una futura abogada una fiscal ¿sabes? no no mira la futura abogada no pierde una empata la pelea pero no y si así que hacen los gallitos allá de los Hernández que empatan pero no pierde pero no que buena contestación ¿verdad? porque tú tienes tus cosas importantes que cumplirás y ahora con tu vida pero que sí amas a tu pueblo amas a tu barrio el barrio de tu mamita de tu papita y de tu papito y lo llamaste hogar ¿qué qué cosas nos deparan en los próximos meses para para su hijo Eva ¿qué tienen en mente con esta jovencita? ¿sigue practicando? ¿hay algún viaje? ella ahora entró al nivel 4 ahí está practicando para ese nivel se espera que compita más acá en Puerto Rico como para marzo y ya se está conversando de una competencia internacional en Costa Rica para el verano que viene ya el próximo semestre pues ella va a incursionar ahora mismo está en la escuela en el club de tenis de mesa y está aprendiendo de ese otro deporte y si Dios quiere en el próximo semestre pues va a estar entrando en el en 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 el colegio se está se está riendo mira como hace ahí es que papi está gozando ahí es que papi está mira y el tenis de mesa ¿cómo cómo te va? a mí me gusta bien divertido me están enseñando yo estoy aprendiendo porque es algo nuevo para mí tenis de mesa yo veo a Adriana claro y yo también quiere imitarla eso es nuestro ídolo claro y como yo la veo que brutal lo hace y yo como cada vez que llevo otro atleta haciéndolo yo me motivo y yo quiero hacerlo y probarlo a ver si me puede salir ese claro ese deporte y Gabo me está enseñando muchas cosas y lo estoy disfrutando mucho porque ahí está mi escuela también oye pero tú sabes que como tú vas en el camino que tú vas hasta el momento tú te puedes encontrar con Adriana en una competencia internacional en una competencia internacional podría ser te voy a alcanzar ah que bueno eso si lo sé eso si nosotros tuvimos la oportunidad de tenerla aquí hace como 3 o 4 años en una en una clínica que ella viene a dar que brutal como fue esa experiencia yo viejito así es mi ídolo yo llegué rápido mira si tú llegas a saber que Mr. Cartagena parecía un nene chiquito cuando ella llegó ahí recuerda que esa es una atleta emblemática de nuestro país yo le llamo siempre cada vez ahora ganó la competencia Panamericana nuevamente y yo siempre le escribo felicidades porque tú eres la estrella de nuestra bandera esa es la que nos representa por el mundo mira hay algo bien importante de esta niña que desde que se sentó ahí yo no sé si usted lo ha notado pero ha dicho mil veces que es divertido y que se siente feliz practicando deporte yo te pregunto a ti como padre es difícil porque uno como papá por ejemplo uno quiere que ella tenga las oportunidades que uno no tuvo claro este y a veces uno como que quiere que sus hijos hagan más de lo que o sea se le exige y ahí es que uno tiene que bajar los humos y dejarla ser y que se divierta porque habla que un niño y eso uno va aprendiendo poco a poco en el camino a la que uno a un posible atleta le sigue presionando y diciendo no tienes que ganar le quita las ganas o sea y así se quitan del deporte la misión que tú querías que era que se entretuviera en otra cosa que no estuviera con los maquinitas y que conociera gente pues se te va a ir por el chorro si no si lo sigues presionando así que los papás tienen que buscar el balance de a veces apretar y a veces soltar y más soltar que apretar oye pero me gustó ahorita las palabras que dijo Ángel ahorita cuando habló en cuanto a lo de el campo traviesa que ella ella por lo menos ella le gusta recibir la instrucción y llevarla poco a poco como es no se puede ahorrar a los muchachos que yo entiendo que por esa parte lo que dice Richard y lo que usted dice y dice Ángel se le puede nosotros también pues de parte mía tenemos experiencia y pues queremos que se lo tome con calma apenas tiene 12 años tiene muy buen futuro en el deporte y pues le gustan todos los deportes ella es la que escogió ese deporte nosotros cada vez quedamos más sorprendidos con ella porque el tenis de mesa pues eso fue de ahora para ahora y no sabíamos que también le gustaba y este pues yo también nunca tuve me pasó por mi mente pues que mi hija iba a ser deportista yo estoy muy sorprendido y pues muy orgulloso de que de que me saliera atleta no no pensaba de que iba a ser atleta y pues nosotros estamos muy orgullosos de ella y la apoyamos en todo momento estamos bien pendientes a ella en todo pues yo pasé por muchas experiencias que le puede ayudar mi esposa pues hace un buen trabajo a nivel verdad de lo que es académico son muchas horas de entrenamiento son muchas horas de estudio y llega cansada a la casa y pues mi esposa tiene un verdad mucha paciencia para trabajar con ella y ella sale muy bien en lo académico entonces la prioridad que siempre le dejamos saber a ella es que es lo académico lo de el deporte es un complemento somos deportistas pero tan pronto tenemos alguna lesión o tan pronto decidimos que no vamos a hacer más deporte por la razón que sea pues lo académico se queda eso es lo que es el futuro eso es lo que te va a llevar a tener lo que tú quieras la vida pero en el campo del deporte es una buena base nos ayuda en muchos campos para sobresalir en la vida nos abre puertas conocemos gente visitamos pueblos visitamos países unimos familias unimos pueblos Puerto Rico nos apoyó este Orocoi y la familia sobre todo estuvo bien pendiente oraciones y muchos mensajes positivos y Dariana estuvo muy muy tranquila recibió un un mensaje bien bonito de Gustavo y Titi y Daria y ella estuvo muy contenta con ese mensaje no se lo esperaba allá en México y fue todos los días a apoyar a las las atletas que fueron antes que ella y ella le tocó viernes muchos retos allá en México mantenerla pues tranquila teníamos todo piscina y todo para divertirse pero había unas instrucciones ella sigue las instrucciones ya del entrenador la había que entrenar todos los días a las 8 de la mañana teníamos que estar tuvimos unas secciones de entrenamiento disciplina fue que llegamos allí vamos a dormir y el día de la competencia nos levantamos nos ponemos a liotarlo y vamos a la competencia ella se levantó todos los días con mucho entusiasmo a entrenar ella sabía que tenía un compromiso fuimos sin expectativas ninguna desde acá yo como papá que fui atleta y Eva pues le dijimos a ella que se divirtiera que la pasara bien y el resultado que tuviera después que hiciera todo el esfuerzo que ella pudiera pues para nosotros era lo máximo y lo más importante pues y tuvo una buena posición tuvo un buen desempeño y ella se lo disfrutó cuando mencionaron su nombre pues ella tuvo un momento feliz y nosotros acá también porque me imagino para nosotros fue muy extraordinario y la pasamos súper bien mira hola Dari es Adrián congratulations en todo espero que ganes muchos más premios porque te lo mereces saludos por ahí de Sujai Rivera muchas felicidades de Adriana gracias gracias de ti Fule eres bendecida por tener unos buenos padres Yajaira escribe eso Adri Merende y a gritar yo soy borrico para que tu lo sepas Tinda Adriana estamos contigo muy orgullosos de ti Yajaira Terimar Burgos Cabrera muchas felicidades de Adriana Javier Rivera que es el fotógrafo de Eurocobio uno de ellos felicidades Dios los bendiga a todos Ana Margarita felicidades Tere Quiles la esposa de Papiti saludos a todos felicidades a Adriana Nilda M. Figueroa Hernández eres bendecida eres nuestro orgullo vamos a llegar muy lejos María Estela Quiles felicidades y muchas bendiciones éxito y sigue hacia adelante y una tal Raquel Martínez Figueroa dice mi chiquita claro y pone tres y te viene tres corazoncitos ahí o sea que no hay duda que estaba viendo que estaba viendo el mensaje que ahorita le enviaste mira a la Dariana ya en la parte final yo voy a hacer esta pregunta y yo sé que tú tienes la capacidad para hacerlo esta pregunta es para tus padres pero dado las circunstancias que tú eres una niña extraordinaria vamos a imaginarnos que hayan 25 padres observando la programación en estos momentos que tú le dirías a ellos en apoyo a sus hijos lo que tú estás viviendo con tus padres cuál es cuál es tu sentimiento que que ellos deben hacer con sus hijos que tú le dirías lo que yo le diría es que si ellos quieren estar en un deporte déjalo que se diviertan que la pasen bien y que siempre se protejan para que no se lastimen para que sigan con su deporte que también lo académico es importante pero lo más importante es que siempre se deje participar en todo estar bien feliz de de esos niños que están participando en nuevos deportes y eso es lo único que yo diría porque todo es divertirse el deporte es otra forma para poder divertirse eso si tú estás ahí pues el deporte te ayuda mucho el apoyo que es importante el apoyo también muy importante y es un estilo de vida ¿verdad? sí es otra otra cosa el deporte eso es como otra parte de tu vida es un entretenimiento bastante y vuelve y lo repite fíjate que es chévere cuando los niños por eso yo siempre y lo también lo hemos comentado aquí ¿verdad? que muchas veces los padres y las personas que están en los clubes están pendientes a victorias y derrotas ah que no podemos ganar ah no si ustedes logran lo que está sucediendo esta noche con esta niña que ella es feliz olvides del resultado si pero no estoy hablando de ustedes eso en términos generales porque algunas veces uno va a algunos juegos por ahí y la cosa es bien difícil y los niños lo que si los niños lo que quieren es disfrutar y pasarla bien y después que ellos sean felices olvídate lo que pasó si el nene o la nena lo que te está diciendo es papi yo soy feliz haciendo esto y que lo que ustedes buscan la felicidad de sus hijos ella se está haciendo si fuera el caso de ella porque ella lo ha repetido lo ha verbalizado como ningún atleta ha venido aquí y mira que aquí han venido los caballetes de Orocovi incluyendo Willy Vázquez para abajo el 3 veces olímpico ella se divierte impresionante impresionante el 3 veces olímpico ella se divierte pero ella se toma muy en serio el deporte de la gimnasia claro estamos bien pendientes porque eso es un deporte que requiere de mucha disciplina mucha concentración y mucha habilidad física y tiene que estar en buenas condiciones claro y pues está siempre en un punto donde se puede lastimar porque ese evento ese deporte pero pero que está bien preparado para realizar pero todos todos los deportes el que juega a béisbol el que juega a baloncesto el que juega a voleibol todos los deportes hay riesgo todos los deportes hay riesgo lo que pasa es que las gimnasias oye aquí había un equipo se llamaba los golden boys que nos representaron a nivel de juegos centroamericanos panamericanos le dices le dices a tu entrenador que busque la historia de los golden boys y que te la enseñe que lo comandaba Diego Lizardi que para muchos ha sido el mejor gimnasta que ha dado que ha dado el país junto a Luis Rivera que otro si no me equivoco del área este que también tuvo grandes cosas a nivel mundial porque esta isla es pequeña pero ha dado grandes atletas si y Orocovi es pequeño pero ha dado grandes grandes atletas y yo sé que hay muchos atletas ahí internacionales que siempre van a ir para representar nuestro Puerto Rico mira tú estás dispuesto un día a venirte a sentarla aquí y entrevistarla a tu papá claro mira Dios permítame a papá Dios que nos dé la oportunidad de que también tú no tengas compromiso allá y que puedas estar en esa entrevista con papi aquí si no estoy seguro que la vas a ver porque hay una entrevista bien buena que nosotros tenemos que hacerle a tu querido padre referente a los logros que estuvo en el campo deportivo además que como persona todo el mundo puede dar testimonio de ambos padres que tú tienes aquí y de la familia que ustedes tienen mira yo de verdad de nuestra parte yo quisiera agradecerle de verdad que la hemos pasado divinamente bien sorprendido si pero tan pronto yo ustedes llegaron que yo pase por los salud y ella enseguida hizo así yo dije la tenemos aquí en el bolsillo esta en el esta en el esta en el de acá abajo y la hemos pasado Bertin que te ha parecido espectacular la verdad que algo bien es más vamos a decirlo así no esperado porque ya teníamos algo más detallado como decimos nosotros a nivel de la gimnasia pero la verdad que con tu historia pues no 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 dejaste demasiado impresionado nosotros muchas gracias yo yo doy toda la información todo lo que es gimnasia como lo que yo he pasado y ahora mismo con ustedes me siento muy feliz porque yo estoy diciendo muchas cosas sobre mi vida de que no todo el mundo lo sabe y lo estoy compartiendo ahora mismo estás hablando tu historia si tu joven historia que va al libro de diálogo deportivo eso está empezando está empezando efectivamente muy bien eso está muy bien mira Dariana pues nada agradecido dime Bertin yo he visto unas medallas por ahí que ya no las medallas esas medallas ahorita yo dije déjalas por ahorita déjalas por ahorita antes de despedir ese es postre postre que es eso espérate acércala ahí ponlo a la camarita ahí que se vea mira que es eso una medalla de primer lugar en barras asimétricas wow esa fue esa fue la más reciente competencia que tuviste si en la de México que cosa más bonita impresionante esa es una de tus logros más sobresalientes hasta el momento si primer lugar internacional a nivel internacional representando de un montón de nenas que están ahí y repetimos ese es el logo prácticamente de la gimnasia de esa copa en específico ah ok y ese uniforme es del equipo del equipo nacional de Puerto Rico de gimnasia Richard si no los muchachos no nosotros vamos encaminaditos con buenas camisas para allá en el nivel 3 habían aproximadamente 300 y pico de de atletas en el edad de Dariana de 12 a 13 aproximadamente 35 ella compitió con 35 atletas y pues la competencia era internacional y ella pues sobresalió bien y lo hizo muy bien ella tuvo un logro muy bueno en esa competencia y pues nosotros estamos muy contentos por ese logro porque ella se lo vivió cuando llamaron en Olarao el tercer lugar otro el primero y segundo lugar las atletas que estaban allí pues estaban puestas allí pero cuando llamaron a Dariana Archilla Río se quedó el número 3 pues aquello se quería caer allí con nosotros porque Puerto Rico estaba apoyándola y entonces ella pues se lo se lo vivió se lo gozó y pues nosotros también acá porque no esperábamos esa esa ¿verdad? ese local y pues lo gozamos un montón mira misión cumplida este ángel le hemos pasado bien súper bien súper bien excelente Eva mira la niña este Eva le hacemos a todos ¿cómo la hemos pasado? ¿tú crees que...? muy agradable muchas gracias no y gracias a usted de verdad porque nos brindaron estuvimos ahí como semana y media ¿se mantuvo en secreto o tú estabas enterado de varias cositas de las que sacamos aquí? ¿un par de cositas? no todos no en realidad no los videos ella no los vio solamente lo único que yo supe es que yo tengo una entrevista y que me van a preguntar muchas cosas ¿tú no habías visto los videos? yo tú fuiste sorpresa también yo le dije Eva no los quiero escuchar hasta hasta ahí yo creo que sea sorpresa para mí se da la circunstancia aquí que Bertin regularmente Bertin los ve en el momento yo bajan aquí yo los preparo y Bertin en el programa también es por primera vez que los ve pero de verdad que agradecido por esta oportunidad gracias por el sacrificio enorme de venir ¿verdad? yo sé que ella tiene sus compromisos gracias a ustedes gracias a ti y a tus queridos padres por por haber sacado un tiempo de venir desde el área y pues mira lo único que nosotros podemos pagar a ustedes con con ese con esa mesa llena de dulces de 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 pero pero recuérdate que yo creo que ellos tienen que empezarlo mañana cuando tú empiezas la dieta la dieta de la que eso no se habla eso no se habla eso no se habla esta noche no esta noche no pero esperamos que lo disfruten de verdad agradecido y que Dios nos dé otra oportunidad permita a Dios papá Dios que nos podamos ver aquí Dariana nuevamente muchas gracias por invitarme aquí y a mis padres para estar aquí y decir todo lo que hemos pasado con mi deporte y con mis padres también y recuérdate que aquí en el diálogo deportivo siempre vas a tener nuestro respaldo siempre pero que muy 100% y siempre estamos para cualquier cosa podemos venir para acá otra vez si ustedes lo quieran mira no se diga más nos vemos el próximo lunes en otra programación del diálogo deportivo PR que tenga tu buena noche diálogo deportivo PR llega con el auspicio de la orocobeña biscuits en el barrio gato de orocovis años de calidad y sabor por eso somos una tradición gracias a su presidente Eliud Ortiz respaldando al deporte de orocovis Elena Golf Service Station en el barrio gato de orocovis 24 horas los 7 días de la semana servicio de gasolina y mini market Elena Golf Service Station 24 horas los 7 días de la semana y al lado está el gato cafetería y bar y en el barrio perchas de orovis se encuentra Puma Percha Service Station pero les recordamos que en Elena Golf Service Station estamos 24 horas los 7 días de la semana su propietaria Elena siempre respaldando al deporte orocobeño la licenciada llamara Torres teléfono 787867 0770 si tienes algún problema legal la licenciada llamara Torres te puede ayudar Yesimal Construction Corporation teléfono 787-318-6727 o el 787-312-5610 René Ortiz Junior para servirles en Yesimal Construction Corporation Piz Pizza las mejores pizzas frente al Coliseo Tito Golón cerca del cruce del barrio Gato en Orocovis teléfono 787-922-5527 Garaje 606 Tinaldito Rodríguez en el sector Sanamuertos del barrio Barros y Orocovis mecánica liviana cambio de aceite y filtro accesorios auto body y nuestra especialidad gomas nuevas y usadas de las mejores marcas en el mercado y a los precios que nadie puede igualar Garaje 606 Tinaldito Rodríguez el cacique mayor teléfono 939-306-8603 Gustitos Barangril número 1 en la salida hacia Corozal en el pueblo de Orocovis y Gustitos Barangril número 2 en el barrio Sabana con una gran variedad en almuerzos comida a la carta y el trato que usted se merece Omar Pagán y atentos empleados les esperan en Gustitos Barangril 1 y 2 vamos pa' Gustitos W&D Detailing lavado regular pulido descontaminación de pintura shampoo para asientos limpieza de muebles residenciales y abrimos carros con llaves encerradas adentro llámenos al 939-343-3251 Walter Ortiz y sus atentos empleados para servirles en W&D Detailing se une a Diálogo Deportivo BR Jobs Tale Steel Design teléfono 939-253-7777 realizamos todo tipo de trabajo en Stale Steel Rallings cristales templados baño y portones búscanos en Facebook como Javier Ortiz Vega propietario de Jobs Tale Steel Design 939-253-7777 siempre a sus órdenes Jobs Tale Steel Design agradecemos la colaboración de AG y Benz por toda la escenografía del programa teléfono 787-373-0328 AG y Benz Innovation Design de Monchito Rivera 939-258-8888 y la garata deportiva de Jones y Santiago estos son los comerciantes que hacen posible la transmisión de Diálogo Deportivo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!